Buenos días, continuando con el ejercicio, en este momento vamos a trabajar con los datos para modelo de elevación. Acabamos de ver la presentación y vamos a hacer una pequeña práctica. Para poder empezar con la práctica necesitamos descargar los datos, en este caso vamos a datos ejercicios modelo de elevación. Presionamos, nos va a abrir un link a un compartido de Google Drive, le damos descargar, cuando lo tengamos descargado extraemos los datos. Esos datos vamos a encontrar entonces que vamos a tener de ejercicio y van a ver cuatro carpetas. Esas cuatro carpetas, una es la carpeta 299.2B, que es una plancha cartográfica 1.25.000 del IGAC, de la zona de la ciudad de Cali. Un modelo de superficie de la ciudad de Cali también, una parte, un pequeño pedazo. Un modelo de terreno de la ciudad de Cali, de este mismo lugar. Y un ortofoto que coincide con las áreas del modelo de elevación y el modelo de terreno. Entonces vamos a abrir los datos, primero vamos a cargar los datos que están en la carpeta de cartografía de Cali. En este caso ustedes se dirigen a donde tengan el archivo descargado. En este caso yo lo tengo en ejercicio. Vamos a abrir, aquí vemos que hay distintas clases de elementos, todos son ChatFile. En este momento vamos a utilizar las curvas de nivel de esta cartografía, de esta plancha cartográfica. Vamos a abrir las curvas de nivel, seleccionamos la clase o la carpeta donde aparece curvasdenivel.chp. Cuando vemos, entonces vemos que nos despliega unas curvas de nivel, en este caso pues son las curvas de nivel pertenecientes a esta plancha. Vamos a observar que las curvas de nivel pues tienen una información asociada. Podemos abrir la base de la tabla, OpenAttributedTable. Y con abrir los atributos vamos a darnos cuenta que tiene distintas características, como las fechas, la hoja a la que pertenece. Y lo que más nos interesa es la altura. Entonces altura, SOB, en este caso estamos viendo que las curvas de nivel están alrededor de cada 50 metros. Tenemos 166 curvas de nivel. Como vemos que las curvas están representadas en un valor único, vamos a hacer una representación rápida. Vamos a darle doble clic o clic derecho. Vamos a ir a simbología. Y vamos a hacer una representación, en este caso, de los valores únicos. Son valores cualitativos porque está representando una sola, digamos, característica. En este caso, las curvas, los valores individuales. Vamos a seleccionar en el campo, o sea, vamos a utilizar únicos valores. Seleccionamos como valor, altura, SOB. En este caso, le decimos adicionar todos los valores. Y con la representación, en este momento, en colores, pues por default nos muestra una representación de verdes a rojos. Vamos a utilizarlas. Pueden utilizar cualquier otra que quieran. En este momento, pues le doy OK. Y lo que va a hacer es que me va a cambiar los colores. Sí, me va a representar las curvas de nivel en color. Pero en este momento, esta representación no es muy adecuada. Vamos a utilizar una que tenga un rango de variación. Como esta de aquí. Vamos a ver. Ahora sí. En este caso, pues vemos que las representaciones de los colores morados a los rojizos. Pues los morados son los más bajos. Los rojizos son los más altos. En este caso, pues vemos una zona de la ciudad de Santiago de Cali. Si le cargamos otro de los datos asociados que vemos aquí, como los drenajes. Vamos a tomar un drenaje sencillo. Drenaje sencillo los cargamos. Entonces, aquí le picamos, le cambiamos el color, le ponemos river. Y vemos que, en este caso, la representación de las curvas de nivel de la zona de Santiago de Cali, en la parte norte, hacia el camino, o sea, la carretera hacia Buenaventura, la salida al mar, que tiene una zona montañosa pendiente. Vemos que hay una gran cantidad de ríos que, a través de esta cartografía, pues podemos identificarlos. Pero vamos a utilizar, primero que todo, la curva de nivel para generar un modelo de elevación. En este caso, ¿cómo hacemos ese proceso? Vamos a utilizar Art Toolbox. Abrimos el Toolbox. Art Toolbox, entonces, tiene las herramientas de análisis espacial. Y dentro de las herramientas de análisis espacial, vamos a ir a Espacial Análisis. Vamos a bajar un poco. Y vamos a ver las funciones que tienen. Aquí están todas las funciones de análisis espacial. Recordemos que ya hicimos algún ejercicio con la parte de Surface, de superficie. Ahora vamos a hacer uno con interpolación. La interpolación no solo se utiliza con curvas de nivel, se utiliza con puntos, con otros datos. Digamos, los procesos de interpolación son unos procesos de análisis espacial un poco más avanzado, en el cual tenemos información puntual y vamos a generar información derivada. En este caso, para trabajar con las curvas de nivel, vamos a utilizar la función TopoToRaster. Utiliza la función que interpola curvas de nivel topográficas a generar un raster. Vamos a seleccionar, en este caso, las curvas de nivel. Él, por default, hace un cálculo del tamaño de la celda. En este caso, él va a ser una celda de 3.619. No vamos a tocar el tamaño, podremos manejarlo en un 3.5 o en un 3.4. Pero si lo movemos, teniendo en cuenta los parámetros automáticos que él tiene, puede causar un error. Entonces, vamos a utilizar un modelo de elevación como el tamaño de celda, como nos lo plantea automáticamente. Entonces, en este caso, voy a generar, en DEM ejercicio, voy a generar DEM Digital Elevation Model Curve. Para saber qué es el modelo de elevación a partir de las curvas. Le digo salvar. Él automáticamente me da el tamaño de la celda, como les decía. Me va a definir un stent. Un stent es el área que va a abarcar esa interpolación. Lo voy a dejar todo por default. No vamos a tocar nada y le vamos a decir OK. Empieza a hacer el proceso de cálculo. Y cuando termina, arroja un raster. En este caso, vamos a apagar. Si nos damos cuenta, las curvas de nivel siguen encendidas. Vamos a apagarlo. Nos está haciendo una representación raster en rangos de elevación. Entonces, vemos rangos de 800 metros a 1000 metros acá abajo. Y así sucesivamente. En este caso, pues es simplemente la manera de cómo se representan los datos. Recordemos que cuando tenemos datos numéricos, podemos hacer una clasificación. En este caso, utilizando rangos. Aquí se han clasificado nueve rangos. Si vemos en las distintas clases, él hace un rango de intervalos iguales. Entonces, automáticamente parte los datos y hace unos rangos iguales. En este caso, nosotros queremos ver solo los valores. Los valores que tiene el modelo. Como tradicionalmente vemos los modelos de elevación, le decimos strange. Y automáticamente nos los cambia. Ya vemos que los valores más oscuros son los más bajos y los valores más claros son los más altos. Vemos entonces que el modelo de elevación tiene valores desde 843 metros sobre el nivel del mar a 2857. Si picamos la información en cualquier lugar del espacio, nos va a dar la identificación del valor del píxel. En este caso, vamos a picar en este lado y nos está dando un valor de 1700 en la parte de arriba. Y obviamente, por lógica, en la parte más abajo nos va a dar valores de 1050. Cualquier punto que piquemos en el espacio va a tener información de elevación. En este caso, este es un modelo raster, una imagen en raster con píxeles. Si le hacemos un zoom a cualquier lugar, pues vamos a darnos cuenta que son información de píxeles. Obviamente aquí está representada en colores. Vamos a hacer un poco más a la esquina para ver si alcanzamos a diferenciar los píxeles. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner el modelo de elevación en colores. Vamos a utilizar esta gama, que es una de las gamas intermedias más utilizadas por la representación en valores de píxeles. Digamos que en este momento vemos la representación de la elevación desde los valores más claros. Ya lo hemos visto en otro ejercicio. Los valores más claros, la parte más baja y los valores más oscuros o tirando a cafés en la parte más alta. También tiene un cierto tope de representación de color. Vamos a utilizar uno mejor. A ver. De pronto este de aquí. Utilicemos la representación de este. Entonces en este caso vemos las variaciones de color simplemente. Voy a intentar acercarme a un lugar donde podamos diferenciar mucho mejor los píxeles. Bueno, aquí los rangos de colores no me dejan diferenciar los píxeles. Pero la información cuando picamos, estamos picando básicamente a un píxel que tiene información asociada a elevación. En este caso, pues vemos que pudimos hacer un modelo de elevación a partir de las curvas de nivel. Si prendemos las curvas de nivel, le damos doble clic. Cambiamos la representación a una simbología única. En este caso, el feature solo. Le damos ok. Y podemos ver ese contraste de las curvas de nivel con la distancia que se interpoló en los datos. Si vemos aquí, entonces vemos los datos originales, raster y la interpolación que se genera de una curva a otra. Pues toda la información que se llena en el espacio. En este caso, pues tenemos un píxel de 3.6 más o menos de tamaño. Así que la distancia de un punto A a un punto B. En este caso, vamos a ver cuánto hay de una curva de nivel a la otra. Tenemos 250 metros. ¿Sí? Con intervalos de 50 metros. Entonces, nuestra curva de nivel inicial. Vamos a ponerle los nombres. Vamos a darle label a ver si automáticamente me los reconoce. No. Vamos a darle propiedades. En label. Esperemos que cargue. Le decimos altura sobre la curva. Y me va a dar los valores. En este caso, tenemos la curva de 1500 y la de 1650. Piquemos aquí en la curva. Sí, nos está dando la altura. 1650 y 1500. En este caso, pues tenemos curvas que entre 1500 y 1600 interpoló todos los valores. Si picamos sobre el DEM, pues en cualquier valor intermedio. Aquí, pues nos va a dar el valor intermedio en esa distancia. O sea, 1582, 1539, 1525. Si vamos más cerca a la curva de 1600, pues 1652, 1642, 49 y así sucesivamente. En este caso, pues la información de interpolación lo que hace es que rellena el archivo desde un punto de vista tomando los datos vectoriales para poder generar este archivo raster de curvas de nivel. Aquí, pues ya con esto podemos generar distintos análisis. Si podemos, en este caso podemos visualizar los datos hidrológicos, pero también podríamos utilizar la función de análisis hidrológico para derivar los ríos. En este caso, pues los ríos ya están digitalizados con la cartografía. Pero nos puede servir para, digamos, mejorar la información del modelo de elevación. Se puede perfurar mucho mejor la forma de los ríos. Hay algunas maneras matemáticas de adicionar esta forma dentro del modelo de elevación. Pero son funciones, digamos, un poco más avanzadas. Ya en este punto, entonces, vamos a limpiar. Vamos a darle en New. Que limpie el mapa. Él nos va a preguntar que no, que guarden los datos. Pues si ustedes quieren guardarlo, guardan. Yo en este momento no los voy a guardar. Y vamos a utilizar, entonces, los otros datos que tenemos en las carpetas. En este caso, vamos a cargar los datos del modelo de superficie y el modelo de terreno. Esos datos que tenemos ahí son hechos a partir de datos de LIDAR. LIDAR es un sistema láser que toma la información desde el aire o desde un satélite. Pero lo más común es desde un avión, desde un sistema aéreo transportado. Primero vamos a cargar la foto aérea para que veamos el área donde estamos. Esta es, obviamente, una parte de Cali. Esta es una ortofoto. Esto es un funbuelo hecho por la CBC. Y el DACMA para ciertas zonas de Cali. En el cual aquí vemos el parque del avión. En la zona conocida como el parque del avión. Aquí podemos ver el avión. En este momento, pues, tenemos una imagen, una ortofoto de muy alta resolución. Si nos damos cuenta, podemos ver, digamos, los vehículos. Esta información, pues, fue levantada con fines, digamos, de análisis de cobertura, de catastro. Bueno, distintas entidades a nivel local trabajan con esta información. Vamos a cargar, entonces, el modelo de superficie para que empecemos a ver las diferencias. Si cargamos el modelo de superficie, nos damos cuenta que vemos una representación de la elevación. En este caso, con las escalas de grises, vemos que los valores van de 959 a 1018. Si hacemos un zoom y lo contrastamos contra la imagen, prendiendo y apagando, aquí apagamos el modelo de superficie. Vemos que aparece la altura de los edificios, la representación de la elevación de los árboles. Como en este caso, la zona donde tenemos árboles, si nosotros picamos en la información, digamos, voy a poner el modelo de superficie debajo. Voy a picarle aquí al árbol. Él me va a entregar la información de lo que está visible. Va a decirle que me muestre todas las capas visibles. En este caso, la imagen de la ortofoto y la imagen, voy a bajarle aquí un poquito, del modelo de superficie. Voy a picar en el árbol. Entonces, el árbol nos está diciendo que tiene 972 metros. Obviamente, no la altura del árbol, es la altura sobre el nivel del mar, pero en este caso, teniendo en cuenta la altura del árbol. Si picamos en la calle, pues entonces tenemos 964 metros. 973 metros, ahí podemos ya hacer un cálculo extrapolando más o menos cuánto tiene de altura este árbol. Tiene alrededor de unos 10, 11 metros. Aquí vemos la superficie también de los árboles. Todo lo que estamos picando aquí, obviamente la foto está debajo del dato del modelo de superficie. Estamos midiendo, dando la información de la elevación en cualquier punto. Si apagamos entonces la foto, vamos a ver que estamos picando el modelo de elevación sobre el edificio, sobre los árboles, sobre los distintos lugares. Ahora, para ver esta misma diferencia, vamos a cambiar un poco el color. Vamos a hacer una representación en valores del arco iris. Nos damos cuenta, vamos a hacer el stent. Esta elevación, pues ya tiene un gran cambio de representación. Entonces vemos una zona más baja. Esta es la zona del río. Obviamente valores de 950 metros. La parte más alta, la parte alta de los edificios, 1118. Vamos a cargar entonces el modelo de terreno. Recordemos que el modelo de terreno, entonces, muestra la parte más baja del terreno. Vamos a utilizar la misma representación. En este caso voy a picarle aquí en la parte superior. Vamos a utilizar la misma representación que era el arco iris debajo de los colores grises. Decimos OK. En este caso voy a pegar DCM abajo para entender un poco lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo entonces un modelo que nos muestra la elevación topográfica. El otro nos estaba mostrando también la elevación topográfica en los lugares donde solo se ve la topografía, pero en los lugares donde se ven los árboles y los edificios va a tener la elevación de los árboles y los edificios. En este caso solo estamos viendo la representación de la topografía del nivel más bajo. Si lo contrastamos, voy a subir el modelo de superficie arriba y lo voy a encender. Nos vamos a dar cuenta que hay una gran diferencia entre la topografía sola y el modelo de superficie. Vemos las formas como los edificios, en este caso en el modelo de terreno, los edificios han sido eliminados. Ha sido eliminada la cobertura, vamos a hacerle un zoom a esta zona. Ha sido eliminada la cobertura vegetal y todas las construcciones que podemos encontrar. Entonces solo nos da la información más baja, en este caso, del terreno, de la topografía. Aquí vemos las dos diferencias básicamente entre un modelo de superficie y un modelo del terreno. Un modelo que muestra la forma del terreno. Entonces si apagamos los modelos de superficie y de terreno y prendemos la ortofoto, pues vamos a darnos cuenta cómo están los distintos lugares, en qué lugares estamos viendo esto. Entonces vamos a hacerle un zoom por aquí. En este caso, si prendo el modelo de terreno, solo me va a mostrar los datos de la topografía, obviamente cercanos a la zona del río. Y si prendemos el modelo de superficie, pues vamos a darnos cuenta que no solo tiene en cuenta la forma topográfica, sino la forma superficial de todos los elementos que hay aquí. Esta es una manera fácil y rápida de entender entonces cómo se diferencian estos dos tipos de datos topográficos. Digamos, uno que tiene en cuenta la superficie del terreno y otro que en cuenta solo la superficie topográfica como tal. Esto es un modelo o unos modelos desarrollados a partir de datos LIDAR, que son un vuelo, una manera de tomar los datos, los datos digitales, a partir de un sensor especializado tomado de sensores remotos con un láser. Un láser que hace un sobrevuelo con un avión y hace el escaneo de la Tierra. En este caso, pues se hace al mismo tiempo el escaneo terrestre con el láser y se toma la fotografía aérea para hacer un proceso fotogramétrico. Ahora vamos a utilizar una de las herramientas que tiene ArcGIS para visualizar en tres dimensiones. Es la herramienta que se llama ArcSync. Ustedes pueden acceder a ArcSync desde todos los programas cuando van a la función o a la interfaz de ArcGIS. ArcGIS tiene las interfaces principales, son ArcCatálogo, ArcMap y ArcSync. En este caso le pican ArcSync y abrirán esta interfaz. ArcSync, pues como su palabra lo define, es un sistema para ver escenas en tres dimensiones. En este caso, pues es muy utilizado cuando tenemos un modelo de elevación. Podemos ver la imagen que tenemos en tres dimensiones. Vamos a cargar entonces el primer modelo que hicimos, que fue el que se desarrolló a partir de las curvas de nivel. Yo lo tengo aquí, el DEM Curvas de Nivel. Si se dan cuenta, entonces nos está cargando un espacio tridimensional. Podemos mover, pero no vemos que haya una representación de la elevación. En este caso, pues vamos a representar en tres dimensiones esta imagen. Primero que todo, vamos a cambiarle los colores. Vamos a utilizar la gama del arco iris. Vemos que la representación cambia. Seguimos viendo en una dimensión, digamos en dos dimensiones. Voy a decirle que pueda asimilar los valores de elevación. Para eso le damos clic derecho propiedades. Un clic derecho propiedades vamos a decir en Base Height, que es como la base de altura. En este momento, él dice que no tiene elevaciones de superficie. Para decirle qué elevación debe tener, entonces le decimos aquí en Float Custom Surface. Él toma los datos del mismo elemento raster y le decimos Aceptar. En ese momento, la imagen desaparece. Desaparece uno porque los datos los está representando. Si le doy aquí el mundo para tratar de buscar, me está diciendo la exageración vertical es muy larga y no se puede desplegar correctamente. Para eso, entonces, cuando sucede eso, vamos a ir a View en Escena Properties y vamos a decirle que utilice la exageración vertical geográfica. En este caso, le decimos Aceptar y volvemos a decirle Mundo. En este caso, ya nos aparece el terreno. Ya podemos ver el terreno. Entonces, ya vemos una visión tridimensional del terreno. Podemos girar. Las distintas elementos para manejar la forma, cómo hacemos zoom, cómo rotamos. El más utilizado es navegar, que genera este triángulo. Este cursor, perdón. Y tiende a mover, a girar toda la escena. Podemos hacer un paneo con la mano. Podemos hacer un zoom, obviamente, en ciertas zonas. Podemos hacerle el zoom a Full Stent otra vez, cuando se nos pierde la escena. Y tenemos el Fly, que simula el vuelo de un pájaro. Cuando ustedes le pican en Fly, sale un pajarito. Y, dependiendo de la velocidad, el procesador y todos los parámetros que tengan para visualizar. En algunos, su computador, si tiene poca RAM o tiene una tarjeta de video muy sencilla, no va a poder generar un proceso o no va a poder hacer una visualización correcta. Así que, en este caso, yo estoy haciendo un sobrevuelo, digamos, a vista de pájaro. Si le doy doble clic, cada vez que le doy clic, va a ser más rápido. Si le doy clic derecho, entonces voy reduciendo la velocidad. Si quiero pararlo, le doy Escape. Entonces, nos muestra ciertos aspectos. Digamos, aquí yo hice un sobrevuelo, voy a recorrer sobre las montañas. Como estoy dentro de la escena, pues voy a darle Full Stem para que me ubique otra vez. En este caso, esta es una manera en la que podemos ver la representación tridimensional. Voy a aplicar un efecto que fue el que utilizamos en el ejercicio anterior, que es el de la sombra. Voy a prenderle la sombra. Lo vemos aquí en la barra. Si ustedes, de pronto, no tienen estas barras activadas, entonces le damos clic derecho en cualquier espacio. Es como las barras que tenemos en Argis. En este caso, estamos utilizando 3D Análisis, 3D Effects, Standard y Tools. En 3D Análisis y 3D Effects, en este efectos, la tercera punto, donde dice Layer Lining, podemos picar. Y si la apagamos, pues no nos muestra el efecto de sombra. Si le damos OK o ON, ya nos muestra el efecto de sombra. Entonces, aquí vemos el terreno, digamos, en tres dimensiones, con un efecto de los colores. Y la forma adecuada, digamos, desde el punto de vista tridimensional. Vamos a cargar una capa aquí. En este caso, vamos a cargar la capa de los ríos. Drenaje sencillo. Le decimos OK. En este caso, si lo vemos, la capa está sin elevación, no tiene forma de elevación. Está por debajo de la capa. Lo que hacemos es básicamente lo mismo. Le decimos propiedades. Le decimos a este caso que utilice lo que es base Heights, la base de elevación. Vamos hasta en la layer del drenaje. Cuando lo hemos cargado, le decimos que utilice la superficie DEN Curve. OK. Aceptar. Y ya nos lo representa. Vamos a cambiarle el color. Ponerle un color más de río. River. Dependiendo del efecto, a veces tiende a perderse un poco las líneas de los ríos. Vamos a darle un poquito de Offset. En este caso, él levanta un poco. Digamos, démosle un Offset de 10 metros. Él levanta un poco la capa. No queda pegada directamente sobre el raster, sino que la levanta un poco. Digamos, en este caso podemos visualizar un poco mejor los ríos. Los vemos, digamos, muy delgados. Vamos a darle un poco más de grosor. Pongámosle unos 3. Ya. Ahora sí. Si nos damos cuenta, entonces estamos viendo en tres dimensiones el modelo de elevación. Y estamos viendo la representación de los ríos. ¿Sí? Podemos girar, podemos rotar. Y entonces nos mostrará los distintos elementos de, en este caso, los ríos. Vamos a limpiar la escena. Si ustedes quieren, la guardan. Bueno, en este caso voy a limpiarla. Voy a decirle escena en blanco. Porque vamos a cargar los otros datos que acabamos de visualizar. En este caso, pues vamos a cargar los datos que tenemos en las otras carpetas. Para ver una diferencia. Vamos a cargar primero la ortofoto. En este caso voy a cargar la imagen del parque del avión. Si vemos, la imagen se carga en dos dimensiones. Voy a cargar la elevación. Voy a cargar la elevación. En este caso vamos a utilizar el modelo de superficie para hacer una representación en tres dimensiones. Vamos a apagar el modelo de la ortofoto. Si nos damos cuenta, entonces cargó el modelo de elevación del raster del modelo de superficie. Vamos a ponerlo en representación de color. En este caso, el color que nos representa el arco iris. Vamos a aplicarle el mismo procedimiento. Vamos a decirle vista. En este caso, la escena propiedades. Le vamos a poner 0.5 en la exageración vertical. Aceptar. Y luego le vamos a decir propiedades. Base Height. Que utilice la superficie del mismo. O sea, DSM Cali. Y ok. Él va a empezar a calcular. Se nos perdió la imagen. Entonces simplemente le decimos que falla el Full Stent. Y ya nos ubica con la exageración donde estamos. En este caso, pues la imagen, si se dan cuenta. Esta tiene la vista tridimensional para hacer zoom o con la ruedita. Si su mouse tiene rueda, entonces le hacen rueda. Y pueden acercarse o alejarse. También pueden utilizar las funciones de alejar de zoom in o zoom out. Pero pues es más cómodo a veces con el mouse. Aquí vemos entonces la representación en tres dimensiones de ese territorio. Vamos a prender la capa de DSM Cali con una representación en sombras. Vamos a prender las sombras. Y si le damos a representación en sombras, pues ya podemos ver un poco mejor. En este caso, la representación tridimensional nos está mostrando la elevación. Aquí podemos ver muy bien la forma del avión. Podemos ver la forma de estos edificios. También podemos ver el canal del río. El puente, en este caso, si hacemos una vista, digamos, más al zoom de detalle. Voy a moverlo con la mano. Podemos ver entonces que se puede uno acercar. Vamos a poner el full stand y vamos a ver la vista de pájaro. Voy a tomar la vista de pájaro. A medida de que los datos sean más pesados o que tengan más, digamos, estemos cargando mayor información de elevación y representación, pues va a ser más difícil para el computador si no tiene una buena RAM, no tiene un buen procesador y no tiene una buena tarjeta gráfica. En este caso, pues vamos a hacer el vuelo. Estamos haciendo un pequeño vuelo sobre los datos. Ustedes pueden jugar con su información en su espacio de trabajo. Les recuerdo que esta extensión solo está disponible cuando instalamos el software de manera, digamos, educativa. En la sala de SIG no se encuentra este software con la extensión en tres dimensiones. La extensión en tres dimensiones es una extensión extremadamente costosa y en la licencia que tenemos actual, pues no la podemos, no la tenemos activa en el laboratorio por ahora. En este caso, pues vamos a apagar la representación del DSM. Vamos a prender la imagen en tres dimensiones, la imagen de la ortofoto. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos. Le vamos a dar propiedades y que utilice la base de, en base Height, utilice la forma de la superficie del modelo de superficie. ¿Sí? Vamos a esperar que la cargue. Cuando él carga la representación, volvemos a darle Full Stent y nos muestra esta representación, obviamente, drapeada. En el término técnico es drapear cuando se coloca la imagen raster, en este caso la ortofoto, sobre el modelo de superficie. Aquí lo vemos un poco general, de pronto un poco pixelado. Eso depende es de la representación de la capacidad que tenga el equipo. Para mejorar la imagen, yo le puedo dar propiedades, ir a render. Si alguno juega videojuegos, pues el render o ha trabajado o ha visto cosas en 3D, el render es esa capacidad de mejorar la vista en tres dimensiones. Cuando se hace esto, pues utiliza, en cierta manera, la memoria. Si yo le pusiera aquí todo, pues utilizaría toda la capacidad de gráficos del computador, pero sería muy pesado y podría bloquear el computador, en este caso que estoy utilizando varios programas a la vez. Voy a darle a aceptar para ver si nos mejora un poco. Mejora en cierta calidad. Si queremos la máxima definición, le damos el render al nivel máximo. Ustedes lo pueden hacer en su computador. Y lo que quería que vieran es que estamos en este momento representando dos capas. Una capa raster con un ortofoto con los atributos de elevación. En este caso, pues estamos viendo el parque del avión aquí en Cali. Básicamente era lo que quería que vieran. Cómo podíamos hacer algún pequeño ejercicio de visualización de datos que entendieran la diferencia básica entre un modelo de superficie y un modelo de terreno. No vamos a cargar el modelo de terreno. Ustedes lo pueden cargar haciendo el mismo procedimiento para que vean las diferencias, digamos, en tres dimensiones como las pueden ver. Hasta aquí la práctica. Muchas gracias.